Es un evento que habíamos estado ya proyectando desde el inicio de esta administración. Es una escultura, un gusto de Mauricio Garcés. Es algo que, como uno de los personajes nacidos en esta ciudad, un icono de Tampico, un artista que durante muchos años dio un buen humor, alegría a miles de mexicanos. Y durante muchos años se había tenido la planeación de hacerle un homenaje, hacerle una escultura. Es algo que a través de la licenciada Elio Alguera y de parte de la presidencia se llevó a cabo una inversión cercana al millón y medio de pesos y ya se recibió. Y si Dios quiere, esta misma semana va a ser ya la develación de esta escultura en honor de la familia de Mauricio Garcés. Por años se había solicitado y por fin se le va a dar el reconocimiento que se merece. Es un reconocimiento muy merecido a la familia, a él en lo personal. Sabemos que fue una persona muy representativa a nivel nacional y sus películas trascendieron a nivel internacional en todo el mundo y pues es algo que traíamos.